¿Cuál es la característica primordial que estamos viendo? Y por el otro lado un sentimiento de esperanza que en muchos casos veían e interpretaban que esa era Chávez iba a ser por siempre. El candidato Capriles, Enrique Capriles va a polarizar más, es abierto. Yo creo que él está enfocado, más allá de esa nueva Venezuela que viene o que está dibujando, que está ayudando a la gente que interprete, va para mí en dos vías. La primera vía es que la contienda electoral es entre dos. La contienda electoral no es con Chávez. A Chávez déjelo descansar en paz y a toda persona que le duele, una persona déjelo descansar en paz y por lo tanto entra en el terreno de la polarización de decir, mi lucha es contigo Nicolás, no es con el otro, no es con la familia. Mi enfrentamiento electoral en este momento es contigo. Y por el otro lado, con dos ejes importantes, Nicolás no es Chávez, Maduro no es Chávez y con un eje además enfocado en que durante el interinato, estos días en que estuvo encargado y no encargado de la presidencia, porque nunca hubo una frontera legal que lo estableciera, más allá de algunas competencias que se transfirieron en Gaceta Oficial, usted es responsable de que el país en los últimos 100 días haya habido una devaluación, haya habido un paquetazo, haya habido una cantidad de situaciones. Yo veo enfocado a Enrique Capriles en esa posición muy parecido a lo que vimos en la campaña de gobernador en la cual polarizó abiertamente con el IA Jawa. Maduro decía una cosa importante en el acto de campaña de presentación, después de la inscripción en el CNE, yo logré decodificar el alma de Hugo Chávez. Yo sé lo que había en su corazón, yo sé lo que había en su mente, yo sé cómo sufría por su pueblo, yo sé cómo Hugo Chávez llevaba el pueblo en sus venas. Y como yo soy el que sabe, como yo soy el que lo logré, como yo ahora soy el hijo predilecto de Chávez, porque Chávez era, sale y trasciende de este plano para entrar en un nuevo plano de padre protector. Que ya lo tenía, pero ahora es un padre protector desde el cielo, desde el cosmo, desde donde lo interpreta cada quien, desde su religiosidad. Y todos somos hijos de Chávez, pero yo soy el hijo predilecto de Chávez, porque soy el que le dieron la mano y desde el corazón lo nombraron y lo montaron en esta nueva tarea de conducir a la revolución. No es una respuesta Capriles, yo creo que es tratar de interpretar que ahora existe un liderazgo colectivo y que realmente en esa campaña que yo soy Chávez, tú eres Chávez, ahora somos los hijos de Chávez. Va a haber una escalada del tono, yo creo que esto es una especie de pequeña bolita de nieve que va a terminar en una gran avalancha. Lo digo en función de, primero, el verbo bastante marcado que hay desde los voceros oficiales, desde los líderes y de los ministros y de una cantidad de personas, y que del otro lado, que si bien yo creo que no van a buscar polarizar, eventualmente, van a lamentablemente terminar metidos en esta vorágine de verbo incendiario y muy reactivo, de alta confrontación.